Esta temporada ponemos a prueba las habilidades de nuestros jugadores con un reto que necesita máxima concentración. El jugador deberá encestar el balón en una caja home que estará situada en la línea de gol. Cada interista contará con un total de 10 puntos a los que cada fallo le restará un punto en su cuenta. Al final, quien más puntos acumule, encabezará la tabla de clasificación. Apuntanec. Tiene la presión. Suena el elección. Casi una entrada con laındaki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!